Música Duramos años con la problemática de allí, de ese lugar llamado Chayacalan para recuperar y arreglar los problemas desde la década de los 60's poquito después de haberse ejecutado la resolución de 1964 luego la comunidad descubrió o reaccionó de que los terrenos de Chayacalan pues habían quedado siempre en manos de supuestos pequeños propietarios que tenían invadidas nuestras tierras de ese lugar por lo que la comunidad opinaba de que algún día íbamos a recuperar esas tierras desde los 60's hasta el 2009 la comunidad dio la decisión de recuperar las tierras porque el gobierno nunca hizo caso la comunidad intentaba que pacíficamente se llegara a solucionar el problema de ese lugar pero no vimos pues que el gobierno nunca puso atención y es por eso que la comunidad se preparó desde los años más fuertes que empezó la comunidad con más ganas a prepararse fue desde el año 2003 hasta que decidió la comunidad entrar a recuperar por su propia cuenta el 29 de junio del 2009 primero la comunidad mediante la asamblea general reforzó su propia seguridad nombrando a comandantes y así como la policía comunitaria para estar resguardados por nuestra cuenta y así lo hicimos así lo hizo la comunidad después de haber tomado las tierras hubo ahora sí que pues asesinatos desde el 2009 para acá empezaron las cosas difíciles hasta ahorita lo más difícil que se puso fue ya del 2011 para acá es lo más fuerte 2011 aproximadamente tres años estuvimos así con lo más fuerte como que ya veíamos que ya nos estaban casi ya dominando ya casi veíamos que nos ganaban nosotros hemos oído decir que la intención del gobierno es también con las empresas mineras porque las empresas una empresa minera que está trabajando por allí por la comunidad de Aquila como que tienen el interés de hacer un por así como dijera mero ahí en Chayacala con un puerto para embarcar allí el hierro con más facilidad desde allí nosotros sabemos que esa era la intención y como que ya los pequeños propietarios ya tenían acuerdos con el gobierno eso ya oíamos decir nosotros entonces ahí están interesados tanto los pequeños propietarios como el gobierno también con la empresa minera sin duda al igual que como nosotros hemos tenido graves problemas pues así han tenido otros pueblos venimos aprendiendo que no solamente la comunidad de nosotros hostula tiene sus problemas sino que también otras comunidades del país y el mundo no solo de nuestro país también de otros países del mundo han tenido sus problemas igual y todos estamos diciendo y todos nos escuchamos con la voz diciendo de que juntos vamos a luchar para salvarnos esta opresión del capitalismo que refuercen sus ánimos sus esfuerzos y que se unan con los pueblos los que realmente estamos padeciendo estos atropellos los que no lo han sufrido que se solidaricen con nosotros los pueblos que nos están atropellando los grandes poderosos yo pediría que ellos los que no lo están sufriendo así y también aquí andan en este festival principalmente ojalá y que ellos también nos echen la mano de alguna otra manera como ellos puedan para sacar adelante nosotros a resolver nuestros difíciles problemas que estamos atravesando nosotros estamos que no no en países nos vamos a traer nos vamos a traer nos vamos a traer e y nos vamos a traer